Hola a todos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mucho gusto, mi nombre es Melisa. Cumpliendo con la dinámica de quédate en casa, en el día de hoy les queremos mostrar cómo elaborar unos hermosos aretes en Miyuki. Para este diseño necesitaremos Miyuki Delica en tres tonos de azul, Miyuki Delica blanco, aguja mostacillera, hilo Duraline, marcos en forma de gota y borlas en color azul de dos centímetros. Así que sin más preámbulos, vamos a ver todo el proceso. Gracias por ver el video. 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 y, 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 y,